Seguro mujer que tú eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, en cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvide. Seguro mujer que tú eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, en cambio yo no puedo decir que soy feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. Siempre fuiste bien, fuerza, tú con él, no me sorprende sospechaba terminar así, yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías, si querías vivir sin su amor. No me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás, y te quería cada día mucho más. Muchísimas gracias, porque vos sos mi amor, y te llevo en mi corazón, y aunque vayas con él, siempre te haría. Con mi corazón es mi amor, y por tu lugar, y para mi tarde tengo, para mi mujer, y los requisitos, para vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.